Bueno, pues vamos a escuchar a esta persona, Raúl, ya saben que yo les encuentro los videos más profundos de las sagradas escrituras y se los enseño para que ustedes pues los tengan fácilmente porque pues es difícil encontrar un video bueno y pues recopilándolos pues no es fácil, entonces vamos a escuchar a esta persona, la cual se llama Raúl Carrasco. Raúl, últimamente recomiendas hacer el sistema ResPause, ¿de verdad crees que es el mejor sistema a la hora de crear hipertrofia? Aquí me gustaría matizar un poco porque es una pregunta muy común, ¿vale? Prácticamente cuando nuestro objetivo es ganar hipertrofia tanto sarcomérica como sarcoplasmica, al final el resultado y el objetivo que buscamos es un trabajo, un entrenamiento, un reclutamiento total de las fibras musculares, de todas las fibras musculares. Obviamente siempre en el pasado el punto más importante era manejar peso, más peso, más peso y más peso y obviamente el cuerpo se adapta a la demanda y un músculo más fuerte es un músculo más grande. Pero ¿qué ocurre? Sobre todo en intermedios, en avanzados, en lo que la fuerza aumenta demasiado y la intensidad, sobre todo el peso manejado, puede poner en riesgo de una grave lesión, puede tener una grave rotura que te haga retirarte prácticamente de la competición, de tu carrera de deportista o como atleta, de la modalidad que seas. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre se buscan técnicas de entrenamiento, técnicas de entrenamiento que dentro de los puntos claves de la intensidad todo no sea elevar el peso. Prácticamente lo hemos nombrado en muchos vídeos, los puntos claves de la hipertrofia, tiempo bajo tensión, digamos que para mí el punto más importante y el verdadero y primer idioma muscular, la aceración muscular, ¿vale? Prácticamente esto es fácil porque se produce prácticamente tanto con contracciones y más exclusivamente con la excéntrica, con la que conocemos como la bajada, la negativa. Y esto va a hacer que se produzca hipertrofia sarcomérica a la célula, duplicar en el núcleo las fibras musculares y crear hipertrofia funcional, ¿vale? Y estrés metabólico, el tiempo de descanso que hay entre series, ¿vale? Para que digamos el nivel de fosfocreatina no se recupere al 100% y prácticamente vayamos fatigando las fibras musculares para que sin la necesidad de meter grandes pesos podamos reclutar esas fibras internas que son las, como todos sabéis, las fibras tipo 2, tanto las A como las B. A la vez de que el estrés metabólico, los tiempos cortos de descanso nos va a ayudar a crear una hipertrofia sarcoplásmica, además de la funcional, ¿vale? A darnos ese bombeo y esa redondez que característica este tipo de hipertrofia. Por lo tanto, a la respuesta, yo soy partidario totalmente de que el sistema RESPAU, hay muchísimos sistemas de RESPAU, ¿vale? Con descanso más corto, más largo, repeticiones más altas, más bajas, movimientos balísticos, movimientos lentos, tiempos bajo tensión, isométricas, se puede aplicar el RESPAU desde muchas formas. Y sin duda para mí es el entrenamiento perfecto para crear los dos tipos de hipertrofia, tanto sarcoplásmica como sarcoplásmica, sin tener riesgo de lesión. Porque todos los sistemas, todos los sistemas al final van a conllevar a cumplir los tres puntos de la hipertrofia, pero quizás el RESPAU, sin duda desde mi punto de vista, es el sistema de entrenamiento que más beneficio se obtiene con menos perjuicio cuando lo comparamos al riesgo de lesión.